Gracias a CIES, Eddi Alcántara acusó a la fuerza del pueblo de hacer causas comunes con otras organizaciones partidarias, no así con el reformista. Para aquellos que creyeron en que eso le iba a favorecer al partido reformista y que ellos iban a actuar de corazón, pues hoy nosotros consideramos que es una alta traición. La alianza electoral entre reformistas y unidades está provocando roces en el PRSC. Lo confirma su presidente en funciones, Eddi Alcántara, quien se queja de que desde el litoral del expresidente Leónel Fernández no están apoyando a los candidatos reformistas. De que los dirigentes del partido Fuerza del Pueblo están respaldando y ordenando respaldar a candidatos del partido de la liberación dominicana que hacen causa común con el presidente Leónel Fernández. Esto en detrimento lógicamente de nuestra organización, de nuestros candidatos. Entre las demarcaciones en las que según el dirigente reformista, la fuerza del pueblo no está respaldando, citó la romana, donde precisamente estaba ayer el doctor Leónel Fernández, así como en la Victoria y Santo Domingo Norte. Otro elemento preocupante que citó Eddi Alcántara en rueda de prensa en su oficina fue la afiliación política de personas que trabajan en las mesas electorales. Hemos recibido la información de que la Junta de Centro Electoral, de los funcionarios que van a trabajar en cada colegio electoral, cerca del 60% están matriculados en los partidos políticos y de los cuales, de ese 60%, mucho más de la mitad son dirigentes del partido de la liberación dominicana. El dirigente del PRS se pidió a la oposición estar atento al accionar de la Junta. El dirigente del PRS se pidió a la oposición estar atenta al accionar de la Junta. Estas acusaciones se producen a cinco días de las votaciones en las elecciones municipales. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al CETE Noticias.